Empezó a llover, está cayendo granizo. ¡Hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo Chulla Video y estamos aquí en el Rucupichincha, exactamente me encuentro en la estación Cruz Loma y vamos a ver si podemos hacer cumbre, el día parece que está medio chévere, pero no se puede subir solo, siempre hay que subir con alguien que sabe, así que he invitado a la Dura de Duras, a la más pro, la Isa. Así que ella nos va a guiar el día de hoy, una bestia. Hay que subir ahora. Sí, vamos a empezar, esperemos que podamos llegar todos a la cima. Esperemos. Esperemos. Bueno, iniciamos a las 9 y 30 de la ballena el ascenso para intentar llegar a la cumbre, vamos a ver cómo nos va. ¿Cuánto tiempo estimamos? ¿Nosotros? Estimamos 5 horas, lo vamos a intentar. Este es el columpio en las nubes, estamos a 4100 metros sobre el nivel del mar, tiene una vista súper chévere de Iquito, está a unos 10 minutos caminando desde la estación Cruz Loma, donde te deja el teleférico, también salen fotos chéveres. Vamos a seguir ahora sí, porque si no, se nos hace tarde. Recorre el sendero acompañado de un guía, check. Si te pierdes, quédate en el mismo lugar. Esperemos que no. Lleva botiquín y silbato. Sé silbato. Ya, la guía sabe silbar. Cuatro mil ciento veintisiete metros sobre el nivel del mar. Tres horas en la cumbre. Vamos ahí pichicha. Hasta cuatro mil trescientos metros. Y seguimos subiendo. Estamos en la pirámide caída. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque estamos medio cansados. ¿Qué más es bueno? Traer, no traer, qué hacer y no hacer. Lo más recomendable siempre es venir con gorra, buenos zapatos y agua. Lo más importante. Check, check, check. La gorra, ponerse bien. Eso tuvo que doler. Para que te tape el sol, ponerse protector solar. Es importante. Porque el viento y el sol nos queman. Tener buena energía, venir positivos, porque si decimos que llegamos a la meta, vamos a llegar. Pero si venimos así bajoneados no se llega. ¡Vamos a llegar! Eso es seguro. ¿Esa es la cumbre? Ahorita se está despejando un poco. Entonces, parece que vamos a tener una buena vista. ¿Y esa es la cumbre o no? No. Aún nos falta. La cumbre se ve más de atrás. Pero esa no es la cumbre. Está más de atrás la otra punta. Pero ya no nos falta tanto que digamos. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, ya nos faltan unas dos horas nada más. Y estamos listos. Confirmados, nos confirman dos horas. Sigamos entonces. Ah, las gafas también creo que es bueno, ¿no? Sí. Para el sol también. Check, 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 check. Check. Ya se ve la cumbre. Pero se nubló. Estaba un poco despejado. Y esperamos que no nos llueva porque la nube de acá está feita, feita. Sí. Así que las otras recomendaciones, como saben, son. Trigon. Impermeable. Comida. Comida. Orgánica en lo posible. O sea, fruta, agua y buena energía. El paso de la muerte. Demanda un nivel intermedio de experiencia. No sé si considero lo mío eso. Sendero normal. Memoriza los puntos. No vayas como Hansel y Gretel. No te demores en el ascenso. Y recuerda recoger los desperdicios. Vamos. Acabo de enterarme. Este fue un dato revelador. Estamos en la cueva del oso y de aquí no sabemos dónde podemos comer. ¿Cuánto nos falta más o menos? A ver, más o menos en tiempo. Unas dos horas y vamos de... Dos horas desde el teleférico, me viene. Fuimos timbados. Vamos a empezar la parte más fuerte. Porque empieza lo que es roca. Y nos va a tocar escalar un poquito. Dele, carajo. Yo no vine preparado para eso. Pero bueno, hora y media más. Ya nos falta poco. Ahora sí nos falta poco. ¿Cuánto nos falta? Una hora nueve de catorce kilómetros. Bien. Y estamos a cuatro mil quinientos treinta y un metros. Y aquí se hace frío. Ya nos toca poner chompa. Y abrigarnos. Verdad. El impermeable. Ahora sí. Verídico. Ya está haciendo frío. Así que ya estoy más calientito. La impermeable. Un saquito debajo. Y empezó a chispear. Así que vamos apurándonos. A ver si llegamos a la cumbre. Definitivamente una de las partes más duras. El Arenal. Sube despacito. Se resbala. Así que listo de aquí. Si las piernas se sacan el aire. Y aún nos falta un poco. Pero vamos a llegar. Está con bastante neblina. Y como recomendación yo sí les digo. Traigan guantes. El clima puede cambiar en cualquier momento. Y pasar de soleado. A esto. Empezó a llover. Está cayendo granizo. Está nublado todo. Pero en teoría. Estamos a 10 minutos de la cumbre. Lo averiguaremos. Ya vamos llegando. Combre. Tienes mi respeto Star. Y llegamos a la cumbre del Ruco Pichincha. Eh. Gracias Lisa. Nos trajo por el camino correcto. Está haciendo frío. Está nublado lamentablemente. No les podemos mostrar Quito. Eh. Recomendaciones finales. Para estas situaciones. Importante. Sí fue la chompe. Pero míralo yo sí les dije. Nos cayó granizo. Y aún así. Seguimos. ¿Verdad? ¿De cuánto tiempo? Cuatro horas nos hicimos. Desde el teleférico. Desde la estación de Cruz Loma. Subiendo poco a poco. Pero subimos. Empezamos cinco. Y llegamos. Cinco. Un equipo. Desde la cumbre del Ruco. Ya saben. Cuídense. Un abrazo. Y estamos ahí. Muy chula. Con la Isa. Un abrazo. U res… U res…